¿Aló? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿con qué tenemos el gusto? Con María Hoyos de Copiapó. ¿María Hoyos? María Hoyos de Copiapó. No, Hoyos, no Hoyos, Hoyos. Tengo Hoyos, pero es Hoyos nomás. María Hoyos de Copiapó. ¿Cómo dijiste, tengo Hoyos? ¿Cómo pues? Tengo Hoyos, pero es Hoyos nomás. Mejor ni te digo lo que digo, porque te voy a reír. ¿Cuál es el otro? Hoyos rojos. María Hoyos rojos. No, ¿en serio? ¿Qué momento? ¿Qué momento nos ha regalado María? Cuando pensábamos que la familia de la granja era el momento notable, María nos regala otro momento. María Hoyos rojo. Hoy ese respeto a su colón. Perdón, perdón, perdón. María, pero es que tú misma me hacéis reír. Imagínate que hubiera sido Hoyos. Es que había sido notable. Bueno, pero oye, pero María Hoyos rojo por lo menos es menos, digamos, es más piola. Uno solo. Es uno solo, no son varios. Ya, oye, María, ¿tú eres de Copiapó? Sí, mi esposo. Oye, ya, pues, gobiérnate, hombre. Perdona, es que me da mucha risa. Oye, pero imagínate el trauma de ella, imagínate cuando estuvo en el colegio, cuando estuvo en el liceo. Ahí viene el audio rojo, decía. Ahí viene el audio rojo. Ay, qué divertido, María, qué simpática. Ay, ¿de qué parte de Copiapó irí? Aquí de, vivo acá en los minerales. En los minerales, ya. El mineral rojo. El mineral rojo, claro. El audio rojo. Ay, qué divertido, María. Oye, en Copiapó nos escuchan harto, ¿no? Casi todos nos escuchan acá. ¿En serio? Pero no sé si todos tendrán el audio rojo, pero... Ya, pero si hay lo mejor, es reírse de uno mismo. Lo encuentro extraordinario. Te felicito. Ya, de otra. Sí. ¿Y uno qué mujer, hoyo rojo? Pues, ¿también no es uno con el hoyo rojo? Extraordinario, ¿no? De verdad, un gran... Nos ha regalado un gran momento, María. Oye, no sé qué preguntarte, porque... Me dan ganas de preguntarte si... Mejor ni me preguntí. ¡No! Me mejor me preguntí el apellido de mi esposo, porque ahí te vaya a cagar de la risa. No, ya, me está ilenciando. ¿Cuál es el apellido de tu marido? Es que quiero mandar un saludo, que está de cumpleaños y ya cumple cuarenta y cinco. Cumple cuarenta y cinco. ¿Cómo se llama él? Sergio Pica. Ya, me está ilenciando, no te creo. No, no, en serio. ¿Me estáis hablando en serio? ¿Se llama Sergio Pica? Se llama Sergio Pica González. Me está ilenciando. O sea, no me digan que tenía hijos. No me... De hijos ni hablar. Tengo uno y le dicen el chica, oye. Oye, espérate un poco. ¿Y cómo se llama tu hijo? Se llama Sergio Gualquierdo. Sergio Pica Ollo. No te puedo creer. No te... Me decimos un adulto de zorro de malo. ¿Ya? Le andaba con la mano en el traste. Cuando era chiquitito le dijo, Sergio, ¿qué? ¿Pica Ollo? ¡Qué genial! Sergio Pica Ollo. Oye, y no es chiste. Esto es lo más raro que haya escuchado en mi vida. Un momento épico. Te pido, Nacho, que lo seleccionemos para los momentos para subir a la página. Extraordinario. Sergio Pica Ollo. Oye, bueno, un saludo a Sergio Pica, a tu marido. Besos para ti. Besos para ti. María Ollo Rojo. Y bueno, y para tu hijo. Y para tu hijo, para tu hijo Sergio Pica Ollo también que... ¡Ja, ja, 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 ja. Ya. Pica Ollo Rojo. Pica Ollo Rojo. Ya tengo un... Ay, el humor de ella. Extraordinario. Extraordinario. Un aplauso para ti, María. Ahora ayudad a lo molesto mismo porque la mano con la mano en el traste. Le digo, salga para allá, pica hoyos. No, 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 pica hoyos. ¡Ay, qué bien, tío! María nos ha regalado un momento épico en este programa. Muchas gracias. Oye, pero, adeptencia, cuando uno se enamora, tiene que ver bien que no sea ni hoyo rojo ni pica hoyos. Exactamente, hacer la combinación de los apellidos. ¿Cierto? Sobre todo los que se caen... Hoyo negro, pero no hoyo rojo. No, es que eso es súper heavy. Claro. Porque rojo es como golpeado. Es como golpeado. Es como colorado, como que me metí con el esmantín. Ya, María, por favor, no podemos seguir con esto. Te mando un abrazo gigante, que le vaya muy bien.